Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuanto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, debes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Es poco tiempo, Noel Pasa volando ¿Te volviste loca? No, si te agarran escapando va a ser peor Me estás cargando, me querés asustar No, mi amor, pero yo creo que es mejor que te entrés Son dos años Y después vas a estar libre Nos vamos a poder ir juntos Me querés sacar del medio No Conseguiste el dinero, lo quieres todo para ti Pero no, Noel, ¿para qué quiero yo el dinero? Pero claro, claro, fue ese desgraciado que te llenó la cabeza Nadie me llenó la cabeza ¿Qué le dijiste? ¿A quién? ¿A quién? ¿A el barrio? ¿Quién va a ser? Lo que me pediste, que necesitabas un pasaporte falso Sí, yo ya lo sé, pero ¿qué más? ¿Qué más? Nada más, Noel, te lo juro por mi vida ¿Le contaste lo nuestro? No ¿Le dijiste algo que lo hiciera sospechar? Por algo te mandó convencernos de que me entregue Me lo pidió por tu bien Por el bien de los dos Pero qué tarada, pero qué imbécil Pero no te das cuenta que ese tipo me quiere cepillar Pero te enredó, te enredó Jamás me permitiría que me entregue No me quiere ver entre rejas Me quiere ver muerto para que no lo involucre Pero parecía sincero, ¿no? Yo le creí ¿Le dijiste dónde estoy? ¿Se lo dijiste? Inspector Alvarelos ¿Qué se le ofrece? ¿Papá? Sí Sí, querías hablarme Yo quería decirte que Que tengo muchas ganas de que me abraces Papá, yo no quería crecer tan de golpe No quería, me siento chiquita No, no puedo, no puedo con nada Si no me abrazas, no puedo ¿Cómo no voy a abrazar a mi nena? No, no soy tan nena, papi Ya no soy tan nena Pero tampoco soy grande No sé, no sé Yo te necesito, te necesito ¿Por qué no me lo dijiste antes? No podía, no podía, no podía Tenía mucha vergüenza Yo no sé, no sé si estuvo mal, si estuvo bien lo que hice Yo no quería y después quise Y fue lindo Pero no, siento que todo esto me queda demasiado grande todavía Ah, el señor Manuel, su puñado tiene novedades ¿Cómo le va a espada? Sí, Fede Sí, pero voy para allá, ¿eh? Voy para allá El inspector quiere hacerle unas preguntas No tengo nada que hablar con usted Es una pena Creo que podría interesarle Sí, se fue, era importante Bueno, estoy a su disposición Si quiere hacerme alguna pregunta Tal vez, tal vez Dígame, usted últimamente nos notó cambios en... ¿Cómo es que se llama la mayor de las dos hermanas? ¿Cuál de hermanas? Ahí hablo de la cuñada de espada padre Ah, Aurora Sí, Aurora, Aurora No la notó algo rara, como que sale con más frecuencia No precisamente Pero no la notó rara, como misteriosa Volvió a llamar Fede Gotardo me pidió que le avise a Manuel Parece que saben dónde está Sol ¿Dónde? No, no sé, no se lo dijo a Gotardo Y Manuel salió corriendo Supongo que fue a buscarla Ay, no quiero ilusionarme Pero no puedo controlarme La va a traer Camila Te aseguro que esta vez la va a traer Tanto pensar Qué decirte, cómo decirte para que me salgas con él Te amo No sé si fui un buen padre Si llegaría a hacerlo, pero... Te amo Quiero ayudarte No sé cómo, pero... Pero hay algo que quiero que sepas Te amo Ay, no será un arma falsa ¿Un qué? Eso que parece que es, pero no es Una falsa alarma Ay, bueno, como para hablar bien estoy yo Ay, Virgen Santa San Antonio bendito Que la encuentren Te prometo una vela Pero así de grande Y de rodillas Te la voy a llevar Ay, que la encuentren sanita Pobre angelito Encarnación, no los voy a agotar, no Sí, está en la biblioteca Gotardo Sí, señorita Hoy cuando yo salí ¿Mamá le hizo algún comentario? No, su mamá no Pero el que anduvo haciendo preguntas Fue el inspector Alvarellos ¿Alvarellos? ¿Se enteró de algo? No todavía Pero anduvo haciendo averiguaciones De cosas de usted Soy yo, Rosario Fede, abre por favor Mi bebé, mi bebé No te preocupes Porque es el tío Fede Que nos viene a hacer una visita Es un conchitito ¿Qué pasa que no abre? ¿Qué pasa? Bueno, ya va, ya voy Estoy muy atareada, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Sol? El Sol está en el cielo, ¿no? La hija Nuestra hija No, no, no Se llama Vicky No se me parece Rosario No me toques, traidor No me toques ¿Y separar esta locura? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste, Rosario? ¿Cómo pudiste? Porque me banqué muchas de ti Pero esto no se puede creer Fuiste demasiado lejos, Rosario Me robaste a mi hija ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Una hija que debió ser mía, ¿no? Agradezco, Rosario Agradezco no haber tenido hijos contigo Agradezco que no hayas sido La madre de un hijo mío Porque no solo estás loca, Rosario ¡No estoy loca! Solo quiero lo que me pertenece ¡No estoy loca! No solo estás loca Si no que eres una perversa Porque siempre fuiste una perversa Te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo No me amenaces Ya tienes a tu hija, Nano Ya tienes a tu hija Rosario, por favor No, basta, Federico Por favor, nada Me pudrí y me cansé Fuiste demasiado lejos, Rosario Vas a pagar por todo lo que hiciste Y no es una amenaza Es un hecho Vas a pagar por todo el daño Que le hiciste a Camila A mí y a toda la familia Fuiste demasiado lejos esta vez ¡Estúpido! Daniel, yo... Federico, te pido, por favor Que no intentes nada Voy a hablar con la policía Lo siento por ti Pero voy a hablar con la policía De amor Esto de Rosario no lo puedo dejar pasar No voy a dejar que nadie le haga daño a mi hija Nadie Mire, señorita ¿Qué quiere que le haga? Yo... Yo comprendo lo que le pasa Hace más de 30 años que la conozco Sé lo que siente El dolor que siente ¿Cuántas veces la vi llorando a sola? Y lo angustiada que pasó su vida Por no tener un hombre a su lado El sentir que nada fue justo en su vida ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando el señor Noel Se casó con su hermana? La fiesta que organizó su papá En la casa ¡Qué fiesta, ¿no? Me acuerdo que En el momento del brindis Usted no estaba Y su papá me pidió que la llamara Así que Subí a su cuarto Y ahí la encontré Sola Angustiada Llorando Y me dijo Yo nunca Voy a ser feliz con un hombre, Gotardo Nunca ¿Me comprende ahora, Gotardo? ¿Comprende por qué no puedo denunciar a Noel? Es la última oportunidad que me brinda la vida Para tener Un hombre a mi lado Acariciándome Abrazándome Un hombre que es un asesino Le guste o no Es el asesino de su hermano No solo eso Amenazó también a mi mujer Y a su sobrina Eso fue un acto desesperado Por miedo a que lo denunciaran Compréndame, Aurora Ese hombre puede arrastrarla a la ruina Usted es cómplice por ocultarlo Cómplice de un asesino Acéptelo Es así Y hágame el caso Entréguelo La policía igualmente se va a dar cuenta Lo va a descubrir Y usted va a tener que pagar Todo lo que hizo ese cretino No lo llame cretino, Gotardo Usted puede pedirme que yo la comprenda Pero jamás va a cambiar Mi forma de pensar de ese hombre Recapacite Entréguelo Antes que La policía lo encuentre en su dormitorio Gustardo ¿Qué le preguntó el inspector Alvarello sobre mí? Bueno, me Pregunto si estaba cambiada Si notaba algo raro Su actitud Si Si la veía salir con más frecuencia La tiene en la mira El inspector la tiene en la mira Perdón ¿Hola? Ah, señor Manuel No me diga Hoy gracias al cielo Me encontraron a la beba Sí, sí, sí Enseguida, enseguida Le aviso a la señorita Perdón A la señora Camila Sí, pero Nano no se lo merece Ay, Cami Nano no es tonto ¿Sabés que si le contestaste así Es porque está nerviosa? Todos estamos nerviosos Seguro que Que ya la tiene en brazos Y la está trayendo para acá Ay, pero si lo defiende Es una falsa alarma Porque ya pasó una vez No, esta vez es así La va a traer Camila Y si te lo dice tu hermanita Es porque, ven Perdón Perdón que entré así Lo que pasa es que Traigo una noticia maravillosa ¿Qué? Manuel Trae a la bebita ¡Ay! ¡Qué dije! ¡Qué encontró! ¡Qué encontró! Por fin la voy a conocer Está entusiasmada Puedo avisarle a A A A Tatita A A Perdón, a la señora Tatita Perdón, a la señora María ¿Puedo avisarle? Sí, por tanto A avisarle a todo el mundo ¡Vamos! Yo, ¿sabe qué pasa? ¿Puedo felicitarla? Permiso Un beso, por favor Estoy tan feliz Creo que voy a ser Mueva ¿Vosotros que el padre? ¿Cómo se la voy a malcriar? ¿Cómo se la voy a malcriar? Ay, hermanita ¿Te puedo pedir un favor? Quiero que Que llames al Mi anatólogo Y que le digas Que venga Porque quiero que la revise Y que la controle Eso no es un favor, Camila Eso es un placer Voy a empezar a cumplir Con mis deberes de tía ¿Sí? Ay Yo, como se en 애 Ay, papita, papita. Ay, papita. Papá, papá, yo no puedo permitir que me robes a mí. Hija, no lo puedo permitir, mamita. Mamita. Hermano, me arruinó la vida, mamá. Me arruinó la vida. Y yo no le puedo perdonar a esa desgraciada, todo el dolor que me causó. No se lo puedo perdonar. No puedo. No es cierto, papá. No puedo, ¿verdad? Ay, quiero que me contesten. Quiero que me contesten. Ay, necesito que me ayuden. Necesito que me ayuden. Que me ayuden. Que me ayuden. Tengo que pensar. Tengo que pensar, mamá. No es cierto, papá. Tengo que pensar. 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 ¡Suscríbete al canal!